Todo es clave de voz. Si quieres algo, pídelo. ¿Luces? ¿Qué tal? Gasté muchos créditos para crear el departamento perfecto del siglo XX. Me parece muy... ¿Sí, verdad? Sí. John Spartan, por supuesto hay una conexión bien conocida y documentada entre el sexo y la violencia. No es tanto un efecto de causas como un estado general de excitación neurológica y ya que he observado tu comportamiento esta noche y mi estado resultante, me pregunto si quieres hacer el acto sexual. ¿Contigo? Ajá. ¿Aquí? ¿Ahora? Oh, sí. ¡Grandioso! No me tardo. ¿Crucero del amor? Bien. Ven. Relájate Empezamos en unos segundos ¿Empezar qué? El acto sexual, claro El acto sexual, claro ¿Por qué rompiste el contacto? ¿Contacto? ¡Ni siquiera te toqué! Pero creí que querías hacer el amor ¿Así es como llamas a esto? El sexo virtual produce altos niveles de ondas alfa Durante la transferencia digital de energía sexual De acuerdo, ¿qué tal si lo hacemos a la antigüita? ¡Ay, qué asco! ¿Hablas de transferencia de fluidos? Hablo de besos, bailar mambo, de acostarnos Eso ya no se hace El intercambio de fluidos, ¿sabes lo que causa? Sí, claro Hijos, fumar, deseos de comer mucho El intercambio rampante de fluidos Fue la causa principal de la caída de la sociedad Después del SIDA hubo NRS y después UVT Una de las primeras cosas que pudo hacer Cocteau fue prohibir y alterar la transferencia de fluidos en todo el comportamiento social aceptable Ni siquiera, ni siquiera se permiten los fluidos de boca a boca ¿Prohibidos los besos? Yo besaba bonito ¿Entonces los hijos qué? ¿Procreación? Sí En el laboratorio Los fluidos se purifican, investigan y se transfieren por personal médico autorizado solamente Es lo único legal ¿Qué es lo que pretendes? Violar la ley Eres una criatura salvaje, John Spartan Y quiero que abandones mi habitación Oye